Quinta parte de 6 quintos, quinta significa división entre 5, así que no olvides que la división siempre va en la parte de abajo, o sea se va a encontrar con este otro 5, aquí está entre 5, ahora se puede simplificar esto, por ejemplo el 6 se puede dividir entre 2 pero abajo ninguno, entonces no verdad, entonces queda 6 y abajo 5 por 5, 25, respuesta 6 veinticincoavos. Gracias.